Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias importantes de Venezuela de última hora hoy 10 de mayo del 2020. La respuesta de Juan Guaidó a Maduro por llamarlo prófugo. El mandatario encargado de Venezuela publicó el afiche de la recompensa que ofrece la DEA por la captura del dictador, quien está acusado de muchos males que todos ya sabemos en el país de Venezuela. Antes de continuar con esta información los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano muchas gracias, estaremos leyendo todas sus opiniones, sus argumentos son muy importantes para nosotros. Juan Guaidó, el presidente de Venezuela, respondió con una foto en su cuenta en la red social Twitter a Nicolás Maduro, la cual muestra el afiche del Departamento de Estado de los Estados Unidos DEA con el rostro del dictador y la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece la justicia norteamericana por el líder socialista. La imagen fue acompañada con un mensaje con la palabra prófugo, entre comillas. Esto como parte de su respuesta por las declaraciones emitidas más temprano por Maduro, donde llamó al mandatario encargado prófugo de la justicia venezolana, durante una locución transmitida por el sistema de medios del país caribeño. Maduro habló en cadena nacional sobre Juan Guaidó, a quien calificó como un profugo de la justicia venezolana. Nunca antes en la historia se vio un político que firmara un contrato para acabar con un presidente de la república y eso lo hizo Juan Guaidó, Rendón y el tal Vergara. Afirmó el chavista sobre el supuesto contrato para concretar la operación como se llamó a la incursión de la semana pasada, que terminó con ocho decesos y dos arrestados. La firma de Juan Guaidó, diputado prófugo de la justicia. La firma de Rendón, pretendido superasesor con todos los poderes, el mandamás de la política de oposición en Venezuela. Y un señor llamado Sergio Vergara, con muy mala fama de corrupto. Los tres firman a nombre de Venezuela. Dijo Maduro sobre la firma del supuesto contrato militar para un complot en su contra. Con esa frase, el dictador venezolano deslizó la posibilidad de que el régimen pueda encarcelar al líder opositor. Yo espero que se haga un juicio histórico y ejemplar sobre este contrato que servirá para la convivencia pacífica entre venezolanos y venezolanas, aseguró Maduro. El régimen además asegura que presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Previamente, a través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente encargado Juan Guaidó dijo que con el show que armó la dictadura de la llamada Operación Gedón, querían acabar y apresar cobardemente a venezolanos que se encontraban en el exilio, ya que a su juicio el régimen pretende justificar la represión que ejerce en el país. El mandatario encargado aseguró que las acciones llevadas a cabo por el régimen de Maduro no detendrá el descontento popular y el descontento dentro de la fuerza nacional. Además, tampoco podrá ocultar la crisis que se desborda. Guaidó dijo que la salida es inevitable, por lo que llamó a los venezolanos y a todos los sectores del país a retomar las energías en la lucha para lograr el fin de la dictadura y conformar el gobierno de emergencia nacional, que cuenta con el respaldo de más de 50 países. En el video, Guaidó envió un mensaje claro y contundente a Nicolás Maduro, a quien señaló junto al régimen de inventar nuevas excusas para intentar detenerlo. Te digo algo, Maduro, si eres tan valiente, dale. Tú eres un dictador, aquí no hay ley, no necesitas excusas y que otro dé la orden por ti. ¿Crees que vas a asustarme? ¿Crees que voy a ir a esconderme? Asume tu costo, nadie cree sus mentiras. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos por males contra las principales figuras del régimen chavista y ofreció una recompensa de 15 millones con informaciones que permitan el arresto y enjuiciamiento de Nicolás Maduro. El fiscal general William acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para inundar a Estados Unidos de drogas. VAR añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de alianza, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales. Anunciamos cargos contra Maduro por llevarle adelante junto a sus principales lugartenientes. Una sociedad con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada solo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para el narco, sostuvo Berman, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Además sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama. Este es solo el comienzo de nuestro esfuerzo para sacar de raíz la corrupción en Venezuela. Sostuvo por su parte Arianna Fajardo, fiscal federal para el Sur de Florida. Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo. La fiesta se les está acabando. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Compartir a través de redes sociales también es muy importante para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.